Bueno y terminamos el apartado de la Jota Navarra y Aragonesa con la voz de una chica también muy guapa que viene desde Casteseras en la provincia de Teruel y que va a cantar la Jota muy bien como lo hacen siempre que se llama Isabel. Así que venga ese aplauso para Isabel. Música Tres cosas, tres cosas, tres cosas hay en la vida Que quisiera yo tener Alegría, alegría, alegría y dinero Y el amor, el amor, el amor de un gran querer Tres cosas, tres cosas hay en la vida